Durante este jueves, la Universidad Católica de la Santísima Concepción le otorgó el grado de Dr. Honoris Causa al actual arzobispo de Santiago, Monseñor Ricardo Satiandrelo, en el aula magna de la capital penquista. Por decreto de rectoría, se promulgó el acuerdo del Consejo Superior, tomado el 5 de octubre, de distinguir con dicho grado a quien fuese, hasta enero del 2010, el gran canciller de la UCSC, en virtud de su relevante contribución a la casa universitaria y al progreso del país. Esati aprovechó la ocasión para referirse al conflicto educacional, señalando que todo el trabajo que implica inversión de energías humanas en la educación, en la promoción de la persona humana, es siempre un esfuerzo y una inversión que vale la pena.